Chicos, el día de hoy estoy probando el pepino más picante con mi hermana ¿Están listas? Ok Yo nunca he probado esto Yo ya Pero le vamos a dar otra oportunidad Ok En primera es una bolsa X La bolsa se ve ya como usada, ¿verdad? Se ve vieja Se ve usada Y no tiene tanto caldito No Como otros que he visto, pues, en otros videos ¿No tiene mucho caldito? Para empezar Se ve algo raro el caldito Parece como... Parece como Jamaica Parece como... Bien, no tiene tanto color No sé si se alcanza a la apreciar No, Jamaica No tiene tanto color Abre Huele bien gacho, Paula Huele bien gacho Fíjate Miren ganas de... Huele... Perdón Huele bien feo A ver, describe el olor A ver, poquito abrele A ver yo A mí me da entre vinagre con plástico quemado A mí me da el olor muy fuerte al vinagre Vinagre con plástico quemado Es un vinagre raro No huele como tal a lo de los chiles zalapeños Es un... Como plástico Es un vinagre diferente Guácala, no me gustó el olor A ver, pues, sacarlo No sé qué puede saber Vamos a sacar el pepino ¿Qué es eso? La rama del pepino se la dejaron Ok Me imagino No quiero probar el caldito No, no lo... Bueno, yo no lo voy a probar No Huele bien Me imagino Que el vinagre es para que se conserve el pepino Y así Y no se echa a perder No se echa a perder Pero literal es un pepino No es un pepino pelado Tiene cáscara No me puedo agarrar la cara Ok Voy a partir un pedacito Porque no me atrevería a morderle ¿Tú le quieres morder? No Le vamos a partir un pedacito Ese para ti Por dentro está bien concentrado, miren O sea, por dentro Si yo la pachurro Saca juguito Pero con no quiero Es de un color puerro Saca jugo De todo lo que tiene Déjenlo acerca Así es por dentro Ok ¿Lo vamos a probar con limoncito o solo? Uy, con limón Con un poquito de limón lo vamos a probar Ya Sigo yo ¿Está lista? No Vamos a ver qué tal sabe Una Dos Tres No me gustó Oye, yo le mordí más que tú Yo le mordí Venga, tú le mordiste y lo escupiste Yo le mordí Y lo mastiqué Yo lo mastiqué Pero me lo saqué O sea, no fue que me lo pasé Yo sí me lo masticaba Lo mastiqué nada más Y lo saqué No me gustó ¿Está salado? No Sabe a caca Se me hizo salado No sé El limón ni siquiera me supo No, el limón no supo No me gustó Yo le doy un Mira, está seco el pepino No tiene tanto caldito Yo le doy un menos Cienco Yo le doy un tres Uy, mi hijo Voy a parar Bueno, el limón no supo Se me hizo salado Que se me hizo salado No, lo hasta que me gustó